Estamos escuchando First of Firth Sí, esto es Génesis, el original Para mí este tema se llama Quinto de Quinto Y eso me lo va a aclarar ahora el señor Tony Banks Estamos con Tony Banks acá de Génesis Bueno, no es para tanto Algo así, parecido Estamos con Horacio Pozo, tecladista de Genetics Así es, ¿cómo están? Una banda homenaje a Génesis Que debe ser la banda, porque cualquiera puede imitar a los Beatles Ahora, imitar a Génesis ya requiere... Es más trabajo Igual, lo que acabo de decir En este mismo instante me está insultando un montón de gente Bueno, qué sé yo La música hay que tocarla bien, cualquiera sea ella Es decir, tocar Génesis tiene más cantidad de notas Y un poquito más complicado, digamos Y menos popular Pero bueno, eso es lo que hacemos nosotros ¿Cómo se llamaba esta canción? Esta canción, el original es First of Fifth ¿Qué significa? Fiordo del Quinto Es un juego de palabras que hicieron los ingleses Bueno, cuando se editó el disco en Argentina Fue Quinto de Quinto Porque pensaban que era un error de ortografía Ortografía del nombre original Y Quinto de Quinto es conocido por muchos con ese nombre Bueno, ¿y dónde viene tu locura? Por Génesis Que lo que hay que decir Para quizás alguien que no conoce específicamente Génesis Fue una banda muy importante de Inglaterra Un emblema del rock sinfónico Con dos grandes músicos Dos grandes caras Como son Peter Gabriel y Phil Collins Y después muchos músicos buenísimos Como Tony Banks Que es el tituladista Bueno, Mike Rutherford Steve Hackett Todos grandes artistas Así es Bueno, para el que conoce por ahí mucho la historia Después de los Beatles Si tenías 20 años y hacías música en Inglaterra No era fácil Agarrar la posta de los Beatles Entonces todos estos grupos que aparecieron Fin de los 60 Muy fin de los 60 Pink Floyd, King Crimson Yes, todos ellos Bueno, vamos a hacer algo diferente Y bueno, Génesis es uno de esos grupos Y dijeron Bueno, tenemos que hacer cosas diferentes Y las hicieron Hablamos con Horacio Pozo Tecladista de Genetics Que es una banda Que hace música de Génesis Que va a estar actuando El sábado 7 de septiembre En el Coliseo Maceo T. Alvear 1125 Van a hacer un disco Por sus 50 años De Lamb Lies Down on Broadway Que es el Cordero se Acuesta en Broadway Que como tantos discos de Génesis Tiene una idea conceptual Así es Sí, en esos años Muchas bandas estaban haciendo así como Obras de teatro Óperas, rock O como llamarla Y este se centra Es una idea de Peter Gabriel La parte conceptual Es un puertorriqueño en Nueva York Muy alejado de lo que De las historias fantásticas Y era una cosa súper terrenal Dicen que es Como imagen y como concepto Es un precursor del punk En cuanto a eso Tapa blanco y negro Campera de cuero Años 74 Y bueno Y la música es muy Génesis Es progresivo Sinfónico Como quiera llamarse Y bueno Es un show que se vio muy poco En las pantallas Porque nunca lo filmaron completo Ellos hicieron 100 shows En una gira Y nunca lo filmaron completo ¿Y ustedes en qué se basaron? En esas imágenes Hay pedacitos Hay fotos Después se recuperó Era muy novedoso Había tres pantallas Y se proyectaban Imágenes Relacionadas Todas elegidas por Peter Gabriel Relacionadas con la historia Que iba transcurriendo Entonces Está eso Como una cosa Multimedia Ahora son historias Que necesitan Que alguien entienda inglés ¿No? Bueno Sí Qué sé yo Los que crecimos Con esa música La escuchamos después A mí siempre me interesó Más la música Que la letra Y por ahí Agarrás pedacitos De la letra O decís Uy, qué interesante esta imagen Qué sé yo Pero es un delirio psicológico De Peter Gabriel Con su personaje Rael Bueno Horacio Pozo Vos también tenés Un delirio psicológico ¿Qué significa ser Tony Banks? Bueno Viste que ahora está de moda La frase Pericia psiquiátrica Sí Bueno, vamos a ver ¿Qué es Horacio Pozo? ¿Es Tony Banks? ¿Es Peter Gabriel? ¿Es Phil Collins? Bueno Mi trabajo es Tocar las partes de Tony Banks Y me pasó Digamos O sea Nos pasa los músicos Que tenemos que tocar No sé O Bach O qué sé yo Tocar un tema de otro Te metés un poco En la piel de la psicología De cómo está compuesto De cómo Aunque tú que es Chopin O Charlie García O sea Sos músico Y estás viendo Ay, cómo hizo esto Es mucho trabajo Aparece alguna partitura Que decís Uy, esto está bien Uy, esto no está bien Y después gente En todo el mundo Que toca estos temas Y pone una camarita Y yo me doy cuenta O nos damos cuenta Che, esto está bien Bueno Este pedacito Lo toca mejor que yo Allá voy Genetics Carpet Crawlers Que es Se llamaba Carpet... ¿Cómo se llamó aquí? Sí, bueno Qué sé yo Los gateadores De alfombras Carpet Crawlers Carpet Crawlers Imaginary creatures Are trapped in birth On celluloid The fleas cling to the golden fleas Hoping they'll find peace Each pot and just you Are caught in celluloid There's no hiding There's no hiding my memory There's no room To avoid The cross covered floor In the red ochre corridor For my second sight of people They've more lifeblood than before They're moving in time To a heavy wooden door Where the needle's eye is winking Closing on the pole The carpet crawlers Keep their colors We've got to get in To get out We've got to get in Genetics Y bueno Lo invitamos a tocar con nosotros Y un día de ensayo Y dos días de Dos coliseos seguidos Y bueno ¿Qué piensa un génesis original De algo así? Y bueno Nosotros Algunos de nosotros Lo conocíamos del 93 Cuando él vino con su otra banda Y ya más o menos Lo conocía Y bueno Le gusta la banda Por eso vino a tocar con nosotros Y yo creo que él detecta Como tocó Con muchas bandas distintas Con sus bandas Con músicos diferentes Él detecta esas diferencias Y bueno Se ve que algo de latinos Le ponemos a la música ¿Y los otros genes ¿Saben de la existencia de Genetics? Yo supongo que sí ¿No tenés ningún contacto con No, no Phil Collins No, Rodolfo No Yo supongo que sí Porque somos una banda Medianamente conocida En el mundo Digamos De Génesis Y además Deben recibir Un pequeño dinerito Por derechos de autor En sus cuentas bancarias Abultadas Argentina Argentina Y unos pesitos Que entran por Sadaik Yo tengo una teoría Horacio Pozo Que los viejos Cultores del rock sinfónico Progresivo Son como una suerte De secta Una tribu Bueno Que andan por las galerías Buscando discos Incunables Son muy fanáticos Hay algo de eso Hay algunos que son así Y otros que no Hay algunos que escucharon Esta música Con mucha pasión En los años 70 Después escucharon otra cosa Y hoy en día Escuchan un montón de cosas Y Génesis Es una cosa más Pero como todas las cosas Hay gente que se queda Con una Y hay gente que Amplía su visión Son los que se enojan Cuando escuchan Poné Pepe That's all Un cachito Que quiero ver Que cara pone Horacio Pozo Esa secta que yo decía Dice No Esto no es Génesis Esto no es Génesis No Es Génesis Es muy reconocible Phil Collins Es un enorme músico Pero acá cambiaron Totalmente la música Bueno Porque cambió el mundo Ya a fin de los 70 El mundo cambió Entonces todas las bandas Cambiaron Peter Gabriel Es otra cosa Todo el mundo Hacía cosas diferentes Y lo bien que hicieron Digamos Son músicos profesionales Cambia Las bandas que no pudieron cambiar Se separaron Y desaparecieron Y ustedes hacen El homenaje a Génesis De Génesis de la década del 70 Así es ¿Cuál es el límite? Bueno Hasta ahora llegamos Hasta Duke Que es 1980 Bueno Duke ya hay una apertura Bueno Bueno Si Que se yo Ellos hicieron Cuatro En los 70 Hicieron Cuatro discos Sin Peter Gabriel Y bueno Y fue cambiando A poquito la banda Que se yo Dónde poner un límite Estas cosas son muy graduales Y que es progresivo Que no es progresivo Todavía era Tenían Digamos Complejidades compositivas En Duke ¿Cuál es tu Tu disco preferido? No tengo un disco preferido Me gusta The Lambla De Shannon Broadway Me gusta Que se yo Tiene Tiene un color Que a mí me gusta Oscuro Que se yo Pero es una cuestión Me gustan Desde la primera época De Peter Gabriel Me gustan Todos Horacio Pozo Tecladista Pianista ¿Tu formación es clásica? No No Toqué clásico un poquito Soy bastante autodidacta Muy autodidacta Aprendí solo Y Que se yo Si aprendí solo Pero bueno Me gusta la música clásica Si Lo que puedo tocar Lo que toco Pero me gusta mucho el rock Crecí con los Beatles Me encanta el rock Y bueno Y otros tipos de música también Bueno Genetics Va a estar actuando El sábado 7 Van a ser The Lambla Están On Broadway El Cordero Se Acuesta On Broadway Que es el disco De Genesis Que está cumpliendo 50 años Así es Y lo hacen enterito Y después además Hacen otros temas De Genesis Si Si Este Digamos Este show Tiene la particularidad De unas proyecciones Bueno Especiales Como te decía Y es un disco Doble Son dos vinilos Con una hora y media Un poco más de show Y después tenemos Un par de vices De la época Que tocamos ¿Con qué se encuentra La gente que los va a ver? Digamos Con una suerte De introducción Al túnel del tiempo Sí Es un poquito eso Sí Porque Bueno La música suena muy fiel Al original Con la cosa que tiene La música en vivo Que no es escuchar un disco Digamos La parte visual Está muy cuidada Y está bien tocado Suena bárbaro Y bueno Sí Es un poquito Meterte en un teatro De aquella época Y hacer lo que Ninguno de nosotros Pudimos hacer Que es ver Ese show en vivo Claro Logran Una pregunta quizás Un poco indiscreta ¿Logran vivir Vivir de esta banda O cada uno Tiene sus oficios? No No Vivir de esta banda Es muy difícil Porque no es música Muy popular Para vivir de la música De este tipo de música Que no es original Donde uno no cobra Derechos de autor Bueno Depende A veces se cobra mejor A veces no Pero bueno Viajar es muy caro Digamos No es una música Muy popular Pero bueno Siempre hay una Es una ayuda Bueno Horacio Pozo Gracias por la visita Bueno Los esperamos Sí Vamos con un temita más De Genetics La música de Génesis Por esta banda Argentina ¿Cuál te parece? Mirá Tengo Broadway Melody Off Ese Ese puede ser Ese en vivo Vamos a conocer Que esto ¿De qué momento es? Esto es de La Blasean on Broadway 1974 Compuesto ¿Pero de ustedes De qué concepto es? Y eso también Lo tocamos en el 2015 Y también está Steve Hackett En este track Está tocado en vivo Ahí lo que van a escuchar Bueno Horacio Pozo Muchas gracias A ustedes Genetics Aquí en Flores Negras Madonnas Still walking in the shade Lenny Bruce Declares the truth Adiós Adiós